Con la brisa llegaste perdido A mi sombra buscaste dormir Indefenso de amores y olvidos Puerta abierta de un nuevo vivir Un encuentro pariendo la noche Dos naufragios llegando al confín Que reflejan su luz engañosa Parpadeando y buscando aturdir A mi vida tu ternura llega Se despliega iluminando todo Y hay miradas de hondos arrebatos Que han posado su duda Como escarcha de luna En su cósmico andar Como escarcha de luna En su cósmico andar Como lluvia te voy percibiendo Y despierto vacía de amor Fronteriza pared sin regreso Que hacen nido en los ojos del sol Mi ropa que se va diluyendo Y provoca temblor en los dos Con mis manos arrojo lo malo Hacia el fuego y se oye tu voz A mi vida tu ternura llega Se despliega iluminando todo Y hay miradas de hondos arrebatos Que han posado su duda Como escarcha de luna En su cósmico andar Como escarcha de luna En su cósmico andar A mi vida tu ternura llega Se despliega iluminando todo Y hay miradas de hondos arrebatos Que han posado su duda Como escarcha de luna En su cósmico andar Como escarcha de luna En su cósmico andar En su cósmico andar